La popularidad de Caitlyn Jr. no ha sido flor de una primavera y la celebrity continúa en el ojo público aprovechando su empuje para desarrollar su faceta empresaria con cualquier reto que se le presenta, especialmente aquel que pueda tener una mayor repercusión. Y así a los 67 años está a punto de lanzar su nueva colección de maquillaje con la firma MAC Cosmetics. Se trata de su segunda colaboración con la marca de belleza con la que ha tenido ya su lápiz de labios. En esta ocasión se trata de una colección completa con 15 productos diferentes que se venderán en las tiendas a partir del 5 de enero. Como era de esperar, la estrella de la televisión con su propio reality es el rostro de la colección y la primera imagen de la campaña se ha hecho pública hace solamente unas horas. En ella Caitlyn aparece perfectamente maquillada con los ojos cerrados y los labios rojos. Luce un vestido dorado con un amplísimo escote. Según la firma de Cosmética, Caitlyn Jenner ha compartido con el mundo su transición y lo ha hecho sin miedo y su nueva colección continúa esta misión, celebrando con orgullo todas las edades, razas y sexos. Caitlyn por su parte se hacía eco del mismo mensaje al anunciar en Instagram el lanzamiento y aseguraba que esperaba que todas, todas las razas, edades y sexos luzcan estos tonos en 2017.